Hola, mi nombre es Leire Bozal y soy conservadora de colecciones en Fundación MAFRE. Tande hazaña con muertos es, sin duda, junto con Esto es peor, el grabado más violento y más brutal de toda la serie de los desastres de la guerra. Realmente el título lo dice todo, el propio Goya escribió esos títulos, les puso esos títulos. Hay poco que se pueda decir ante la visión de una estampa de este género. Aparecen una serie de personajes desmembrados. No se sabe qué personajes son, no se sabe si es el invasor, no se sabe si es el pueblo español. Algunos creen que la persona que aparece en este, o una de las personas que aparece en la cabeza, en concreto, es francés, pero más que nada por el bigote que porta, no por otra cosa. Una vez más, Goya nos está diciendo que no hay héroes, no hay vencidos en una guerra. La guerra en sí es un desastre. Es una cosa, además, es una cosa universal. Es decir, cualquier guerra conlleva una destrucción total de la población, de la población civil, de los militares, de los niños. Ocurrió en 1808. Siguió ocurriendo, siguió ocurriendo en Auschwitz, siguió ocurriendo en Dachau, en el Chad, en Sierra Leona, y ocurre hoy en día. Y eso es lo que realmente nos está diciendo Goya con este tipo de grabados. Es una serie absolutamente simbólica. Los personajes no suelen tener nombre ni identidad propia. Algunos se creen que son Catalina de Aragón, hemos dicho, algún general en concreto. Pero, por lo general, lo que hace Goya es universalizar el dolor y universalizar el desastre.